Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. En calidad de presidenta de la Asociación de Nicaragüenses en Granada de España, les doy la bienvenida a este diálogo con el doctor Sergio Ramírez, a quien le agradezco de antemano su presencia aquí hoy. Para conocer de primera mano lo que está aconteciendo en nuestra amada Nicaragua, gracias a las gestiones de nuestro amigo Daniel Rodríguez Moya, vocal de promoción cultural y divulgación de nuestra asociación, podremos contar esta tarde con el inestimable testimonio de una de las voces más autorizadas para hablar de la situación que lamentablemente vive nuestro país. Quisiera agradecer también a la Biblioteca de Andalucía, que tan generosamente nos ha cedido este espacio para poder llevar a cabo esta importante actividad, y a todos ustedes por su presencia. La Asociación de Nicaragüenses en Granada de España nació hace cinco meses por iniciativa de una docena de nicas radicado en esta provincia, junto con algunos granadinos, con la idea de apoyar y ayudar a los compatriotas que han decidido instalarse en Granada y provincia, así como de organizar actividades de promoción de la cultura nicaragüense a nivel local. Actualmente, la asociación consta de 18 miembros, y en septiembre pasado comenzamos nuestra andadura apoyando el recital de poesía de Yocunda Belli, en el Palacio de Carlos V de la Alhambra, una actividad organizada principalmente por el Festival Internacional de Poesía de Granada. Es nuestro afán ir creciendo poco a poco para ser útiles y servir de apoyo a toda la comunidad de nicaragüenses radicado en Granada. Para ello, esperamos poder estrechar vínculos con instituciones públicas locales, autonómicas y estatales con el fin de canalizar ayudas y recabar apoyo dirigido a nuestro colectivo, y al mismo tiempo hacer más visible la presencia mica en la ciudad y en la provincia. Por otro lado, también nos preocupa la realidad que vive nuestro país, y más importante aún, lo que están pasando nuestros seres queridos que permanecen allí. Por ello, no quería dejar pasar esta oportunidad y aprovechar la visita de don Sergio Ramírez a esta ciudad para escuchar sus reflexiones sobre lo que está aconteciendo en nuestra querida Nicaragua. Quisiera terminar mis breves palabras agradeciendo nuevamente a don Sergio Ramírez, su deferencia por haber aceptado la invitación, cursada por Daniel Rodríguez Moya, a participar en este diálogo. Y también a la Biblioteca de Andalucía por ofrecer el local, y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Aplausos. 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 Las amenazas son reales y creo que el señor me necesita vivo. El intento de golpe de estado que hemos vencido en Nicaragua es fruto de ese intervencionismo y nos ha dejado graves daños y secuelas. Esas malas vibraciones, esa maldad, esa perversidad diabólica. Me hacen culpable, dice, de que yo fui quien levanté al pueblo. Mi historia no es la única de una muchacha con cáncer que está luchando contra el dictador, no soy la única. Hay cantidades de nicaragüenses desaparecidos. Armas de alto calibre con las que incluso atacaron el recinto universitario, estando nosotros dentro. Había una cantidad de dinero para quien se deshaciera de mí. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Acabamos de ver unas imágenes muy breves de una película documental que se estrenará pronto y que trata de contar qué está pasando en Nicaragua. Pero hoy tenemos la suerte de tener a Sergio con nosotros. La verdad, Sergio, es que lo que me gustaría que esta tarde hiciéramos es dar una panorámica, porque es cierto que en España de Nicaragua se habla poco, se habla muy poco. La noticia apareció algo el 18 de abril de 2018, cuando empieza el estallido de esta insurrección popular, algo el 30 de mayo, cuando la matanza del Día de las Madres y muy poquito más. La actualidad de América Latina aquí ocupa Venezuela y muy poquito más. Y esa desinformación provoca, en el mejor de los casos, creo, indiferencia. Y en el peor, esa ignorancia provoca que haya muchas voces todavía que defienden la tiranía. No estamos hablando a priori ni siquiera de ideología, estamos hablando de derechos humanos. Y si me gustaría que comenzaras con una pequeña reflexión de cómo se llega a ese 18 de abril de 2018. ¿Qué pasa en Nicaragua después de la Revolución Sandinista? Porque muchos españoles todavía siguen pensando en una Nicaragua idealizada, utópica, en la de los sueños que fueron de la Revolución. Y esa Revolución se enterró hace muchos años. Bueno, pues muchas gracias Daniel y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en esta conversación. Lo primero que yo tengo que decirles es que yo no represento a ninguna organización política en Nicaragua. Yo respaldo a la Alianza Democrática, respaldo a la Unidad Azul y Blanco. Me parece que esa es la representación legítima que tiene el pueblo de Nicaragua, pero no pertenezco a esas organizaciones, no pertenezco a ningún partido político, y hablo como escritor y hablo como ciudadano. Aclaro esto para que no exista la posibilidad de que alguien crea que vengo a tomarme una representación que nadie me ha dado. Yo creo que parte del mal de la izquierda latinoamericana, de la izquierda oficial, es la que está representada, por ejemplo, en el grupo de Sao Pablo, es ofrecer ese respaldo ciego, sin ninguna clase de crítica, a regímenes en el poder o a partidos de tradición consolidada, solo porque se llaman de izquierda dentro de una retórica que me parece que hace mucho daño y que no permite ver individualmente los casos de regímenes de América Latina y la manera como han evolucionado. Creo que el caso de Nicaragua es muy interesante en este sentido. En 1990, el Frente Sanista de Liberación Nacional al que yo pertenecí entrega el poder por la fuerza de los votos, el poder que había ganado por la fuerza de las armas. Eso me parece que es un momento estelar en la historia de América Latina. Un movimiento guerrillero que después de 10 años muy difíciles en el poder, acepta los resultados electorales. Es cierto que algunos de los protagonistas de ese momento están hoy en el poder en Nicaragua, pero también es cierto que otros protagonistas están en contra de ese poder. Eso es muy importante también esclarecerlo. Antiguos dirigentes guerrilleros, como el comandante Henry Ruiz Modesto, que se fue para su casa sin haberse echado un centavo en el bolsillo, vive en una gran pobreza, se obliga en taxis en Managua. Ese me parece que es un ejemplo muy importante. La comandante Dora María Telles, que fue la que verdaderamente dirigió la toma del Palacio Nacional, que sacó a la Guardia Nacional de sus trincheras en la ciudad de León, cuando tenía apenas 23 años de edad, hoy vive clandestina en Managua, perseguida por el régimen. Entonces, hay que contrastar estos ejemplos para entender cuál es la verdadera ética de lo que fue la revolución y lo que hoy es el poder en el país, cuya existencia depende de dos factores, para mí importantes. Primero, la alianza de Daniel Ortega con Arnoldo Alemán, jefe del Partido Liberal, Caudío del Partido Liberal, con quien pacta en 1990, a cambio de que Alemán no vaya a la cárcel, condenado como estaba por lavado de dinero y actos de corrupción mientras fue presidente de Nicaragua, no, perdón, en el año 2000, estoy retrocediendo 10 años, en el año 2000, a cambio de reformas constitucionales que echan para atrás las reformas democráticas de la Constitución de 1995. Este es un hecho también muy trascendental porque esto facilita que en el año 2006 Ortega pueda regresar al poder, no porque haya conquistado la mayoría de los votos, sino porque la Constitución ha sido cortada a su medida para poder llegar al poder con el número de votos que había sacado en las elecciones anteriores. Gracias a este pacto con un hombre tan corrupto como Arnoldo Alemán. Este es el primer aire que le posibilita regresar a la presidencia, pero el que está volviendo al poder no es el Frente Sandinista que entregó el gobierno por las armas en 1990. Son dos entidades políticas muy diferentes. Y el segundo elemento es la llegada de Chávez al poder en Venezuela, porque desde los 10 años, desde 2006 hasta el 2016, Ortega, yo no voy a decir Nicaragua, porque no fue Nicaragua la que recibió este dinero, Ortega recibió el equivalente de la compra de 10 millones de barriles de petróleo por año, por lo menos el 50% de esas cantidades, eso suma entre 4 y 5 mil, quizás millones de dólares, que no fueron a dar al Tesoro Nacional, sino a una pequeña cooperativa campesina que se llamaba Caruna, que fue convertida en una entidad que se llama Alba Caruna. y esta entidad recibía los fondos venezolanos para manejarlos como fondos privados y no están inscritos en la deuda nacional del país porque nunca pasaron por el Tesoro Nacional, pero sí están inscritos en la deuda, entre los acreedores de la deuda externa venezolana. Es decir, esas cuentas en el Banco Central de Venezuela están y el día que en Venezuela hubiera un cambio de régimen, sumar a la deuda externa de Nicaragua esta deuda con Venezuela llevaría la deuda externa de Nicaragua a una cantidad superior a la del Producto Interno Bruto. Nicaragua estaría más endeudada, más allá de lo que generan bienes y servicios al año, más tomando en cuenta que el Producto Interno Bruto de Nicaragua que andará por unos 12 mil millones de dólares, ese es el más pequeño de América Latina, nosotros siempre en Nicaragua decíamos ah, Honduras es el país más pobre, Haití es el país más pobre, el Producto Interno de Honduras anda ahora por unos 30 mil millones de dólares, el de Nicaragua se quedó en 11 mil, 13 mil millones de dólares. Pero el Producto Interno Bruto de Nicaragua cayó el año pasado 4,5% debido a la recesión en que entró el país por la crisis política provocada por la agresión contra la gente, contra el pueblo de Nicaragua. Y este año va a caer 5% más, es decir, es una caída del Producto Interno Bruto del 10% y un Producto Interno Bruto ya pequeño. Entonces, por eso decía, a la hora que Venezuela llegara a cobrarle a Nicaragua esta deuda, el país quedaría completamente hipotecado. Entonces, estos son dos factores muy importantes para enfocar el sistema, el fenómeno de un sistema que hoy es un sistema familiar de poder, no es un partido revolucionario en el poder, es un sistema familiar, es un marido, una mujer, unos hijos, una gente que lo sigue alrededor como operadores políticos. En el Frente Sanilista no hay dirigentes políticos hoy más que aquellos que pertenecen a la familia Ortega. Los demás son operadores que obedecen instrucciones. En los años que van desde 2007, cuando efectivamente toma el poder de nuevo Ortega tras las elecciones de 2006 hasta abril de 2018, son muchos los cierres de espacios democráticos que empiezan a darse en Nicaragua. Cada vez la asfixia a la democracia es mayor. Es muy significativo uno de los acuerdos con los que llega Ortega con la Iglesia, con un sector de la Iglesia, que es la prohibición del aborto en todo tipo de casos, incluso el aborto terapéutico. Las feministas son las primeras que están en esa lucha contra la vuelta de Ortega al poder. Luego se da la venta del país, por decirlo de alguna manera, a un capital chino para construir esa fantasía histórica del canal, del gran canal, que siempre se ha recurrido históricamente a ella y que despoja de sus tierras a campesinos. Eso hace que el movimiento campesino se haga fuerte también, que salgan a las calles. Son años, sobre todo los cinco últimos años, por el movimiento campesino de protestas, pero nunca se había dado algo como el 18 de abril, sobre todo en cuanto a cómo reacciona el Gobierno. ¿A ti te sorprendió, Sergio, la reacción cuando salen los chavalos jóvenes a las calles, cuando se anuncia la bajada de las pensiones de los mayores? Bueno, sí. Antes yo quisiera decir algo que comentabas con respecto a la Iglesia Católica. Lo que el régimen de Ortega le hizo fueron concesiones gratuitas, pero no a cambio de ningún apoyo de la Iglesia Católica. Hay que distinguir muy bien la Iglesia representada por el Cardenal Obando y Bravo, que se volvió un aliado del régimen en Nicaragua, de la posición radical que el Cardenal Obando y Bravo tuvo contra la revolución en los años 80, dio lo que en Nicaragua se llama una vuelta de gato en términos populares, y se pasó totalmente de manera servil al mando oficial. Pero esto ocurre ya al final cuando, al final de cuentas, Obando pierde todo poder político en la Iglesia, porque Obando, para su sorpresa y disgusto, es relevado del cargo de arzobispo de Managua muy al final del papado de Juan Pablo II. Es decir, en los días en que Juan Pablo II entra en agonía, sale publicado el decreto que lo releva del cargo de arzobispo de Managua, que era su verdadera posición de poder, porque el cargo de Cardenal le quedó, digo, el título de Cardenal le quedó como un cargo honorífico. Entonces, la conferencia episcopal, la verdad se da dicha, los obispos de la conferencia episcopal, en su mayoría, nunca estuvieron comprometidos con el régimen. Siempre mantuvieron una posición independiente, y nunca ha variado la posición de obispos, como el obispo Mata de Estelí, o como el obispo Álvarez de Matagalpa, o como el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Báez, que fue enviado al exilio. Es decir, un exilio pactado por trámites diplomáticos, y está ahora en Roma, viviendo el exilio, el exilio religioso. De manera que yo quería aclarar eso, porque hoy esto enlaza muy bien con la posición que hoy mismo está teniendo la iglesia católica en el país. Hoy hubo dos pronunciamientos muy importantes. El del arzobispo, el arzobispado de Managua, condenando la agresión contra religiosas y religiosos, contra sacerdotes dentro de la catedral de Managua, condenando el asedio a que está sometido el cura párroco, la iglesia San Miguel, en Guasaya, que es un hombre ejemplar, un hombre de verdad, con un apostolado verdaderamente ejemplar, condenando la violación de los templos, y por otro lado, el pronunciamiento de la conferencia episcopal como tal, que salió unas horas más tarde, y que está firmado por don señor Abelardo Mata como secretario de la conferencia episcopal en nombre de todos los obispos de Nicaragua. El papel de la iglesia católica es indiscutible frente a las agresiones de Ortega, del régimen, hablaremos más detenidamente sobre este aspecto. Si era el matiz de esa prohibición del aborto terapéutico que para congraciarse con ese sector que representaba Obando y Bravo, el sector más reaccionario de esa iglesia, evidentemente la iglesia católica y sobre todo personalizando a sus obispos como Báer, con ese exilio por el roso. Lo que sí me gustaría, Sergio, es que nos reflexionara. Sí, yo quería volver a tu pregunta después de hecho esta larga aclaración. La verdad es que yo no veo que en Nicaragua alguien pueda decir hoy día yo sabía lo que iba a pasar el 18 de abril. Creo que la sorpresa fue tanto para el régimen como para los demás ciudadanos de que iba a haber un estallido de esta naturaleza. porque se había llegado a Nicaragua la situación de la tormenta perfecta, del estallido de la tormenta perfecta, pero nadie lo acataba. en Nicaragua había hasta 1912 hasta 2018 el régimen navegaba con viento de cola, ¿no? La economía estaba calculada a crecer 5%, había crecido 5% en los últimos años, 4,5% había un entendimiento casi corporativo o institucional entre el gobierno y la cúpula de la empresa privada, había una opinión pública silenciada que parecía que la gente mostraba conformidad con lo que estaba pasando, las convocatorias de los partidos de oposición o de los grupos de oposición eran casi insignificantes, salían 20, 30 personas a la calle a protestar. Y la economía del país, pues, Ortega siempre su discurso es muy retóricamente revolucionario, tradicional, antiimperialista, pero su entendimiento con los estamentos de la empresa privada era perfecto y con demonizaba en los discursos al Fondo Monetario Internacional pero se atenía a los dictados del Fondo Monetario Internacional, de tal manera que el Fondo Monetario Internacional le levantó la vigilancia y lo declaró aprobado, lo declaró graduado y se retiró del país el Fondo Monetario Internacional porque las finanzas estaban caminando de manera correcta. Es en este momento que se produce el estallido, es decir, Ortega tiene que hacer algunos ajustes reclamados por la sanidad de las finanzas públicas y por eso quiere corregir la desastrosa situación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que ha sido una caja chica para desmanes e inversiones completamente corruptas reduciendo el tiempo ahí le dan a escoger entre un menú de reformas una de ellas es reducir el tiempo que una persona tiene que esperar para recibir su pensión son las clásicas reformas neoliberales de la seguridad social y otras por el estilo pero él lo que escoge la reducción de las pensiones y nunca se imagina que esto se va a volver como una reacción de carambola una reacción en cadena que un grupo de gente de la tercera edad que sale a protestar en la ciudad de León los agrede la policía de manera violenta salen las turbas a contener a la la pequeña protesta que se da en la ciudad de León las turbas oficiales bajo la premisa de que de que se había acatado siempre que había operado siempre no y que las calles son del pueblo es decir son de las fuerzas del gobierno y que nadie se puede manifestar y esa agresión es decir la fotografía o el video de un anciano derribado a golpes en una calle en León se reproduce de manera febril en todo Nicaragua a través de los teléfonos celulares este es un elemento como el régimen no ha contado en un acto de populismo como el gobierno ha mandado instalar en los parques públicos señales de internet gratuitas entonces la señal esta fotografía prende como el fuego por todo Nicaragua y esto hace que el mismo día en Managua se convoque una manifestación que también es brutalmente reprimida y esto comienza a convertirse en una luz que como te digo sorprendió a todo el mundo hasta convertirse en lo que fue la manifestación del día de las madres que convocó a cerca de un millón de personas en las calles de Managua cuando yo digo un millón de personas pues es una cifra que hay que compararla con que el país tiene seis millones de habitantes y la ciudad de Managua tenía un millón y medio de habitantes con esa cifra Sergio con esa comparativa asustan más datos como casi cuatrocientos muertos cientos de presos políticos más de ochenta mil exiliados algunos de los cuales están esta tarde aquí con nosotros son datos que no salen de la nada son datos de organismos internacionales de absoluta sorpresa están en el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas en el informe de la Comisión de Derechos Humanos detallados quizá el número de asesinados puede variar pero no baja de trescientos cincuenta trescientos treinta hasta cuatrocientos ochenta quinientos veinte que son las cifras de algunas de las comisiones de derechos humanos que han hecho estos que han hecho estos listados son crímenes algunos horrorosos desde todo punto de vista echamos la vista atrás a algunos de ellos y uno piensa en el joven Alvarito Conrado uno de los primeros muertos un niño de quince años que muere no solo por el disparo que recibe sino porque se le se le niega la asistencia médica yo creo que hay un momento en los primeros momentos de la de la de la protesta en donde el régimen se da cuenta de que la policía tal como está constituida no puede controlar la 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 protesta popular si desborda la fuerza de la de la policía y desborda los métodos tradicionales que cualquier policía en el mundo usa para reprimir movilizaciones movilizaciones populares como nosotros lo vemos en cualquier país del mundo ¿no? fuerzas antimotines con estos escudos eso ya no era suficiente y cuando Ortega se ve forzado a convocar a un diálogo nacional y busca a la conferencia episcopal como intermediaria y él se sienta allí en ese diálogo nacional y le siente que la batalla política está totalmente perdida porque tiene a la gente en la calle y aquí de pronto a un joven que que se pone de pie y le dice que aquí no hemos venido a negociar más que su salida ese es un momento crucial para él entonces es en ese momento que él decide que tiene que pasar a otra el régimen decide que tiene que pasar a otra etapa de represión y es cuando salen las fuerzas paramilitares a la calle porque el país no sólo está en el país no sólo hay la gente en la calle sino que hay barricadas en los barrios en la ciudad de León en ese momento hay más barricadas que las que hubo durante la insurrección de 1979 y hay barricadas en Matagalpa en Genotega y otra cosa que que llena de sorpresa al régimen es que los barrios donde son las resistencias más bravas son aquellos barrios donde viven más familias sandinistas hijos y nietos de quienes hicieron la revolución pongo por ejemplo el barrio sandino de Genotega que era un bastión del frente sandinista el barrio Subtiada de León el barrio Monimbó son de tradición fueron de la tradición revolucionaria y son los que se alzan con más virulencia en esta resistencia en contra del régimen entonces toman dos decisiones sacar a los reprimir a las cabezas de las manifestaciones con francotiradores que usan fusiles de gran poder como el Dragunov y luego sacar a las fuerzas paramilitares que salen ya con una logística de fuerzas paramilitares una informada con camisetas del mismo color para no confundir los blancos de tiro y salen con la orden de matar por eso que se produce esa matanza tan grande porque la policía no se da abasto con los métodos tradicionales ahora los paramilitares no han vuelto a salir a la calle porque y eso lo ve uno leyendo las reformas del presupuesto nacional la policía ha duplicado su número de efectivos y es la que recibe más recursos hoy en día si antes había 11.000 policías hoy hay 22.000 paramilitares que Ortega en un primer momento y muchos de esos paramilitares sí pero seguramente muchos de esos paramilitares fueron incorporados como policías regulares estamos hablando siempre el nombre que está sobre la mesa es de Ortega pero hay un nombre que tiene tanta o más responsabilidad detrás de la de la represión de hecho en los primeros días de la represión Ortega no dirigió directamente esa esa represión sino que fue su su mujer pero quien dice eso yo creo que es muy difícil entrar a a dilucidar estas cosas de quien mandó que cosas yo creo que hay alguien que se llama Daniel Ortega que es el presidente de la república y ella es la vicepresidenta de la república entonces hay una responsabilidad que algún día será dilucidada pero es una responsabilidad jurídica y legal Ortega es el jefe supremo del ejército es el jefe supremo de la policía de la policía nacional entonces no puedo decir que Ortega estaba viendo televisión como dice mucha gente en Nicaragua que mientras él veía la televisión la esposa daba daba órdenes no ese es un solo poder es un solo poder el que existe en Nicaragua pero indiscutiblemente la figura de Rosario sí claro muy importante para articular el aparato de propaganda que existe en el país que es un aparato de propaganda siniestro y para articular el poder es decir que es un esa es otra cosa que no hay que olvidar en Nicaragua no hay división de poderes ese es un lujo que se da en los países democráticos en donde los jueces fallan de acuerdo a las reglas judiciales y la policía actúa conforme a la constitución no en Nicaragua es un solo poder el que toma las decisiones que lo que se refiere a asuntos electorales la presidenta de la corte suprema de justicia no tiene empacho en aparecer en los mitines políticos en primera fila los jueces ya se sabe que fallan de manera política los jueces del consejo electoral pues obviamente ya se sabe que a voluntad política están sometidos han mencionado Sergio el diálogo esa mesa de diálogo que se conformó en la que Lester Alemán ese jovencito estudiante le dice a Ortega las verdades del barquero delante de la televisión delante de millones de nicaragüenses que estaban siguiendo en ese momento el diálogo pero hay una percepción también de que ese diálogo sirvió en parte para desenmascarar el régimen delante de todo el mundo pero también para darle oxígeno a un régimen que estaba ya muy debilitado y para que construya un relato distinto a lo que realmente estaba sucediendo el relato del golpe de Estado un relato que se repite hasta la saciedad que allá donde va el canciller de Nicaragua lo repite hasta la saciedad en medios de comunicación etcétera y trata de vender al resto del mundo que en Nicaragua lo que está sucediendo es un golpe de Estado de la derecha oligárquica en fin toda esa retórica que nos conocemos ya de memoria y el diálogo en cierto modo le sirve para ese oxígeno bueno yo lo que nunca haría es culpar a nadie por haberse asentado en una mesa de diálogo en Nicaragua yo creo que tenemos que ver el diálogo no como flojera sino como fortaleza hay que tomar en cuenta la historia del país votar a Somoza costó 20.000 muertos en un país en un país que entonces tenía tres y medio millones de habitantes y la guerra de la contra costó 30.000 muertos es decir en 10 años hubo en Nicaragua 50.000 muertos hubo más de 60.000 inválidos de guerra hubo más de medio millón de desplazados a Honduras y Costa Rica entonces entre la alternativa del diálogo acompañado de la resistencia civil que tiene necesariamente que darse y es lo que el pueblo de Nicaragua ha seguido haciendo y una guerra civil pues yo creo que vamos a escoger siempre mil veces el diálogo por poco efectivo que parezca en determinados momentos y vamos a escoger la resistencia de la gente por muy bajo presión que parezca en determinado momento que se manifiesta muy poco frente al sacrificio de nuevo de una generación de jóvenes en Nicaragua yo creo que quienes critican el diálogo dicen estos son unos flojos y estos están vendidos a Ortega pues le dan espacios a Ortega pues yo los quisiera ver en la primera cuando suena el primer disparo en Nicaragua en la primera fila en la primera fila exponiendo su pellejo y exponiendo su sangre no yo jamás jamás y yo lo digo porque mi hijo estuvo en la guerra a la contra y arregó su vida porque porque todos creíamos mi mujer que está aquí y yo y todos creíamos en una causa pero hoy yo jamás alzaría mi voz para decir que los jóvenes vayan a sacrificar su vida en Nicaragua está claro Sergio que que la apuesta cívica es la que la que manda en la en la Nicaragua de hoy en los jóvenes en los no tan jóvenes que que tienen memoria histórica reciente de del terror que que supusieron la el pasado más reciente de de Nicaragua una revolución a los Gandhi que que pedía en su día claribel la alegría que que esperaba que en algún momento porque esto si es cierto que era algo que se esperaba no se sabía cuándo ni siquiera se iba a pasar pero si era una por lo menos un anhelo de de los nicaragüenses de que las cosas no no podían seguir así la apuesta cívica está está clara y eso ha hecho que la yo creo que yo creo que 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 en Nicaragua nunca ha habido la experiencia de una resistencia cívica desarmada si una experiencia muy nueva si nosotros revisamos la historia de Nicaragua por lo menos desde 1893 vamos a poner una fecha bastante cercana para no irme como hace Daniel Otrega que se va hasta la llegada de los españoles siempre yo me voy a ir al triunfo de la revolución liberal el general Zelaya un revolucionario conquista el poder por las armas se vota en Nicaragua la constitución que se llamó la libérrima porque nunca hubo una constitución más libre se votó en seis meses esa constitución la revolución triunfó en julio la constitución estaba aprobada en diciembre una semana después Zelaya la mandó a suspender por estado de emergencia nacional y nunca se aplicó la constitución libérrima y la constitución libérrima lo primero que prohibía era la reelección y se la exercibió religiendo hasta que fue derrocado luego viene Emiliano Chamorro y cumple su periodo presidencial en tiempo de los conservadores quiere regresar y como no puede da un golpe de estado luego viene Somoza manda a matar a Sandino se queda en el poder él sus hijos y el régimen de Somoza era muy constitucional si uno lee la constitución de Somoza es perfecta están todas las garantías esa fue la que yo estudié en la escuela de derecho y yo he estudiado la constitución y parecía que yo vivía en la luna porque todo era perfecto lo que yo estudié en la escuela de derecho uno salía a la calle estaban los guardias culateando a la gente y en la calle los guardias salimos a manifestación y mataron a cuatro de mis compañeros vivieron más de 60 el 23 de julio de 1959 yo estaba ahí en la calle y la constitución era perfecta la constitución prohibía al ejército disparar contra la gente entonces la historia de Nicaragua es la de la de la de la de la de la de caudillismo no una revolución un golpe de estado derramamiento de sangre hasta que llegamos a la situación de hoy día entonces vamos a probar por primera vez algo distinto que es una resistencia civil acompañada de una lucha cívica que demanda cambios democráticos y poder llegar a qué pues a elegir libremente a unos gobernantes en un futuro que yo espero que será más temprano que más tarde Ortega Somoza son la misma cosa una de las consignas que más se ha escuchado en las marchas cuando se podían hacer marchas y plantones en Nicaragua ahora está completamente prohibido hasta qué punto hay una realidad en esa en esa consigna qué paralelo realmente hay con la dinastía familiar de los de los Somoza y la dinastía que parece que tratan de implantar los Ortega Murillo en Nicaragua bueno Ortega va a cumplir si es que llegamos al 2021 15 años en el poder él más 10 años en los 80 son 25 años ningún miembro de la familia Somoza ninguno estuvo tanto estuvo un cuarto de siglo en el poder el viejo Somoza gobernó de 1936 que dio golpe de estado hasta 1947 son 11 años volvió al poder en 1950 al 56 son 17 años su hijo Luis Somoza estuvo en el poder 6 años y su otro hijo llegó al poder en 1967 puso una junta títere de gobierno fue derrocado en el 79 son 12 años es simple matemática totalmente quería regresar un poco lo apuntaba muy brevemente antes casos concretos de esa represión que ha sido tan brutal hablábamos de Alvarito Conrado y ahí apuntaba uno de los casos quizás más tremendo de esta represión que a uno le cuesta trabajo encontrar otros lugares de conflicto donde haya pasado algo así como es la negación de atención por parte de los hospitales públicos a los heridos y por una orden dada por la ministra por Sonia Castro la ministra de Sanidad una orden que evidentemente emanaba de más arriba y eso da un poco la perspectiva de perder absolutamente toda medida de tener el más mínimo respeto hacia los derechos humanos bueno eso ya es un caso clásico hoy en día yo he visto 15 muchachos que con las amarrados con esas bandas plásticas que ponen ahora en lugar de las posas metálicas vestidos de presidiarios 14 15 muchachos hombres mujeres algunos son ingenieros otros son arquitectos no sé distintas profesiones que están allí sometidos a procesos por terrorismo por llevarle agua a las madres que estaban en la iglesia de San Miguel eso pasó ayer mismo anteayer llevarle bolsas de agua botellas de agua el padre Edwin padece diabetes y no puede no puede llevarle nada de la insulina porque la casa curable está rodeada se puede morir y bueno esa es la situación de los derechos humanos en el país y qué pasa Sergio con la izquierda internacional porque es cierto que hay voces muy autorizadas de esa izquierda pienso en Noanchonsky pienso en Pepe Mujica por ejemplo que han sido claros y contundentes con lo que pasa en Nicaragua pero todavía hay una izquierda nuestra amiga común Sofía Montenero le llama esa izquierda idiota stalinista a la que ella invita a estar un día en Nicaragua y vivir bajo las condiciones que se en Nicaragua para darse cuenta de lo que realmente pasa pero hay una izquierda que defiende a una Yo creo que es una profesión es una profesión es decir asistir a esas reuniones votar declaraciones es un gente que vive dedicada a eso yo creo que la la izquierda es creativa o no es izquierda la izquierda tiene que ser abierta a corrientes distintas de pensamiento no y a saber examinar de manera crítica las realidades no si no se vuelve una gente izquierda adocenada que sigue comunicados preparados de antemano voces voces oficiales que para mí la verdad es que no representan nada yo creo que la opinión pública va por otro lado y esto no quiere decir para mí que dejó de existir la izquierda y la derecha no no estoy diciendo eso yo siempre habrá distancia entre las posiciones entre las posiciones políticas pero esa izquierda ya no le sirve a América Latina es decir la izquierda que no es capaz de defender la democracia y que se respete el voto popular deja de ser efectiva y deja de tener credibilidad y eso me parece que es lo que está pasando llegamos en este punto Sergio al papel de la comunidad internacional un papel que no ha quedado todavía realmente claro y contundente materializándose concretamente las las sanciones que se han venido hablando si es cierto que Estados Unidos ya ha impuesto algunas sanciones concretas no al país sino a personas concretas a funcionarios concretos responsables de violación de derechos humanos de manera evidente la Unión Europea ha tenido una postura también al menos en cuanto a los comunicados declaraciones etcétera con cierta contundencia aunque no se termina de materializar nunca en todos queda el recuerdo de la visita de los europarlamentarios por ejemplo a Nicaragua fue muy importante sobre todo en la visita a los presos políticos que hicieron en el papel que jugó Ramón Jauregui Javier Nar otros europarlamentarios hasta qué punto es importante que se materialice un apoyo más contundente en forma de entiendo de sanciones yo creo que eso lo van dando las realidades el día de ayer el secretario de Estado de España fue impedido de entrar a Nicaragua es decir el secretario de Estado iba a una visita después de la visita de los reyes a Cuba iba a Nicaragua estaba programada esa visita estaba anunciada y le dijeron que no que no era bienvenido el secretario de Estado español que es un estado que es decir España no ha sido un beligerante adversario del régimen de Ortega ha tenido unas posiciones las posiciones del canciller han sido muy claras siempre muy firmes en defensa de la democracia pero de repente Ortega ve en España el gobierno de España un enemigo al grado de prohibirle al secretario de Estado que es prácticamente prohibible es decir que no es bienvenido que su visita no es oportuna es como se dice en lenguaje en lenguaje diplomático porque a la hora de rendir cuentas es decir estos países que son electos algunos les gusta algunos no les gusta el gobierno que hay pero son gobiernos que los países eligen en Europa entonces estos gobiernos tienen la autoridad moral para reclamar cuentas democráticas y por lo tanto quien tiene cosas que esconder no le gusta que lleguen a ver lo que está haciendo entonces esto establece ya una primera distancia que me parece que es muy necesario tomar en cuenta porque creo que en segundo lugar el régimen de Nicaragua no va a cambiar por la presión internacional o por la opinión internacional el régimen va a cambiar cuando se genere en Nicaragua una voluntad política se complete esta voluntad política que existe de que se dé un cambio político claro que el respaldo internacional es muy importante pero no es lo esencial porque si no habría que sentarse allá a ver que dice la Unión Europea a ver que dice el gobierno de Estados Unidos a ver que dicen los países latinoamericanos latinoamericanos no dicen ah pues entonces no pasa nada es al contrario y mientras más resistencia haya en Nicaragua y más demanda democrática y esa democrática esa demanda por un cambio democrático se deje de huir con más fuerza pues más reacción internacional habrá América Latina desde luego en los últimos meses un polvorín Chile Ecuador Bolivia ahora Venezuela Nicaragua ¿qué similitudes hay en todos estos procesos y qué grandes diferencias? Son diferencias muy grandes no hay una es decir buscarle una homogeneidad a estos movimientos sería oscurecer las razones aún en el caso de Bolivia aún en el caso de Bolivia es decir hay que ponerle en su propia en su propia perspectiva es decir el gran pecado del presidente Evo Morales es el fraude electoral es el fraude electoral pero es un régimen muy distinto del régimen de Nicaragua hay que tratar de medirlos en sus distintas dimensiones y esta es una gran lección de que un fraude electoral no puede ser legitimado nunca y el pueblo de Bolivia demostró que no dijo no a un fraude a un fraude electoral ahora cuál es lo que si yo veo como como lazo común esa idea perversa de que una vez conquistado el poder por una fuerza que se llama revolucionaria que sea por la vía electoral no se volverá a soltar nunca es una trampa mortal en la que cayó Evo Morales es una trampa mortal se la se la la prendió de Ortega y la prendió de Maduro mal aconsejado porque yo creo que Evo Morales se pudo haber ido del poder con buenas cuentas aceptando la voluntad popular desde el primer momento que le aconsejaron no reconocer el plebiscito que le negó la reelección y cuando el plebiscito le niega la reelección entonces inventa un recurso constitucional de que prohibir la reelección ciudadano es una violación de sus derechos humanos y esto es lo que exactamente la misma sentencia de la corte suprema que dio en Nicaragua a favor de Ortega el poder judicial de que era una violación de los derechos individuales humanos de Daniel Ortega que la constitución le llegara a la reelección entonces en Nicaragua la corte suprema declaró la constitución inconstitucional eso no se ha visto nunca y es lo que volvió a repetir la corte suprema de justicia de Bolivia haciendo justicia quien inventó esto es el presidente Oscar Ares de Costa Rica en un país democrático que se religió premio Nobel de la paz y que fue reelecto porque la sala quinta del tribunal superior de justicia que es la sala constitucional votó en el mismo sentido de que se podía reelegir a pesar de que la constitución se lo prohibía un pequeño lunar la historia democrática de Costa Rica que fue repetido con ventaja fatal para fatal para el presidente Evo Morales Yo tendría muchas más cuestiones Sergio pero me gustaría dejar al público que estoy seguro de que plantearán alguna inquietud alguna pregunta yo solo quiero terminar con una cuestión acerca del futuro de Nicaragua hasta donde se sabe ahora mismo las elecciones no serán hasta 2021 o al menos eso dice Ortega ¿cómo ves tú el futuro más inmediato? ¿ves una salida de Ortega ves unas elecciones en las que Ortega vuelve a la reelección ¿crees que hay una esperanza todavía para Nicaragua? No hay otra esperanza más que esa salida es la única que elijamos libremente un gobernante el GARIT puede decir y este dónde saca eso si en Nicaragua lo que hay es una gran represión ni siquiera dejan llevarle agua a la gente que está en huelga de hambre en las iglesias pero esa es la salida porque tampoco es que Ortega tenga todo el tiempo el mundo se le ha dotado el tiempo Ortega vive en el ayer y el mañana ya es hoy entonces tiene que haber una salida porque no hay otras todas las demás puertas están cerradas es posible pensar en que Ortega se va a volver a reelegir cinco años más que entonces van a venir los inversionistas a aplaudir a Ortega y que entonces la economía de Nicaragua va a comenzar a crecer no la economía de Nicaragua está en una depresión terminal si no hay un cambio político esto está muy ligado no hay que olvidarse que la economía está ligada a la política si en Nicaragua no hay un cambio político democrático si no se restablece la confianza en que esta es una economía que va a funcionar en base a una seguridad pública estándar no va a haber inversiones en el país entonces la economía se va a seguir se va a seguir deteriorando entonces alguien me puede decir bueno y Venezuela es otra cosa Venezuela debería estar produciendo 5 millones de barriles de petróleo al día porque tiene las reservas más grandes del mundo de petróleo Venezuela y solo está produciendo un millón pero produce un millón de barriles de petróleo al día y es un país que hacia todas sus estructuras sociales y económicas están desencajadas pero hay detrás un poder político basado en una generación de dinero por corrupción lo que sea y que se reparte por corrupción pero Nicaragua no Nicaragua es una economía muy pequeña muy frágil no depende de ningún producto estratégico ¿qué es lo que exporta Nicaragua? lo mismo en el siglo XIX carne vacuna oro plata banano madera pesca café eso es lo que aportamos en el siglo XIX Nicaragua no tiene un solo pozo de petróleo no tiene litio como Bolivia ¿no? Bolivia está sentada en un mar de litio que es un producto estratégico hoy en día para las comunicaciones y todas estas cosas que se hacen en los celulares entonces hay que ubicarse en lo que es las limitaciones que el país tiene para pensar de que un régimen político se puede prolongar indefinidamente Muchísimas gracias Sergio abrimos un turno de preguntas si te parece Muy bien muchas gracias no se no hay micrófono nada si por aquí hay micrófono bueno solo solo para preguntar gracias para preguntarte nosotros aquí del exterior ¿qué es lo que más necesita en Nicaragua? bueno Dani es Daniel es nuestro promueve Nicaragua es más Nica que Nica tengo un Nica adoptivo que son los peores son los peores son los peores pero sí y también voy a aprovechar un poco para decir que ha hecho una película fantástica y la conozco porque la traduje al inglés y al francés así que no es es una película pero genial es decir yo digo que alguien que no conoce de la situación en Nicaragua porque hay muchos en Europa que no saben ni siquiera dónde queda Nicaragua a mí me preguntaron si eran un país del África más o menos más o menos pero pero cuando ven la película de Daniel y que fue con mucho mucho riesgo pero muchísimo riesgo uno sabe exactamente lo que está pasando en Nicaragua sale de la película y sabe exactamente lo que está pasando así que bravo gracias Patric muy bien se nota que es amiga bravísima yo sé yo sé que Magalí tu mujer no me quiere mucho porque te exigí un poco demasiado que la haga pero bueno ¿qué dirías tú Sergio qué qué podemos hacer nosotros así pero más bien concretamente aparte de plantones que hacemos o manifestaciones o ir a ver a los políticos o ¿qué qué podemos hacer? Bueno aquí creo que en Granada están haciendo lo correcto se ha organizado el comité nicaragüense que eso me parece muy muy importante yo recuerdo que en los años ochenta solo en en para el triunfo de la revolución en los años posteriores solo en Alemania había setenta comités de solidaridad otro tanto en Francia en España había en todas las ciudades era un movimiento muy articulado yo recuerdo que en en 1988 me parece 86 88 cuando cuando se dio el huracán Johanna que destruyó la costa del Caribe de Nicaragua yo estaba en Europa estaba en Italia y estaba en Berlín y de allí convocamos a los comités de solidaridad en una reunión en Hamburgo y yo me quedé impresionado que había ahí trescientas cuatrocientas personas que habían llegado de toda Europa a buscar cómo apoyar a Nicaragua frente a este frente a este huracán yo creo que con este ejemplo de Granada pues se puede reproducir una estructura de divulgación de lo que está ocurriendo en el país a pesar de que hoy en día no digo y tomando en cuenta que hoy en día es mucho más fácil mucho más fácil yo aquellos tiempos eran los tiempos del fax se acababa de inventar el fax y hoy en día pues las redes sociales son un arma poderosísima para divulgar sabiendo divulgar lo que hay que divulgar me parece que eso es muy importante la señora muchísimas gracias a los dos por vuestra extraordinaria conversación yo creo que la compañera ha hecho una pregunta un poquito retórica pero está bien que se podía seguir respondiendo por una parte nos podíamos implicar con el comité de Granada de la asociación que han hecho las personas nicaragüenses en Granada y por otra siempre luchar en el propio país de uno por una izquierda creativa es un elemento clave para luchar por todo el mundo y en ese sentido pues yo creo que en fin no quiero hablar mucho de España o del Estado español porque hay que centrarse en 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 Nicaragua pero habría que analizar por ejemplo que puede representar un Íñigo Rejón y una Manuela Carmena frente a otro tipo de izquierdas como el lo hemos visto en las negociaciones y entonces precisamente el problema es que para mí es desesperante porque llevo cuarenta y tantos años también militando en la izquierda en el feminismo es una izquierda creativa y acabar con la melancolía de tener que defender siempre por dogmatismo porque éramos más jóvenes o por no establecer procesos de escucha o por binarismo a lo que nos suena a comunistas como a nivel simbólico sin querer realmente analizar la realidad y un poco en ese sentido iba casi mi suma a la conversación con esta pequeña y caótica intervención gracias muchas gracias hola buenas tardes yo quisiera hacer una pregunta que siempre se me ha quedado un poco que no lo entiendo bien el tema de la piñata cuando se hace una repartición de unas expropiaciones que se hacen y que se las reparten entre unos dirigentes sandinistas eso como en qué consistió exactamente y qué repercusión tiene en todo como está ahora montado yo creo que la repercusión de la piñata fue ética sobre todo porque destruyó el tejido moral de un partido o de una organización política que había llegado al poder proclamando la transparencia la honradez y de repente se vio envuelto en estos hechos que minaron muchísimo la ética de la transición la ética durante el periodo tan delicado de la transición de 1990 y esto es un hecho que quedó allí muy visible y que me parece que siempre ha tenido durante mucho tiempo grandes repercusiones Hola bueno yo es un apunte primero una cosa que es una oportunidad muy grande que me ha producido ahora yo soy relativamente joven viví la revolución viví un poco los 90 de los recuerdos y escucharlo me retrocede a tener un sentimiento a ese momento cuando yo era pequeño de verlo en la tele y me produce ahora una satisfacción de tenerlo aquí enfrente y escucharlo y de cerrar los ojos y decir es que yo lo escuchaba a este hombre o sea lo escucho desde que tengo uso de razón cuando estaba en el ministerio eso habla muy mal de mí porque no 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 pero lo que no pero que no sé esa es una satisfacción de saber de que lo que estoy pensando yo de lo que yo creo que es lo mejor para Nicaragua de lo que yo creo que tenemos que hacer con Nicaragua pues yo creo que me reafirma mi sentimiento de que estoy haciendo lo correcto que estoy pensando en lo correcto que lo que realmente quiero para Nicaragua es lo correcto escucharlo a usted de toda la trayectoria evidentemente que tiene me produce una satisfacción muy grande que muchísimas gracias por por estar aquí muchas gracias 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 como hemos visto en Nicaragua cuando el frente sandinista no ha gobernado han sido un desastre los partidos políticos que han gobernado ejemplo lo lo liberal eso que hicieron me ocurre con Ortega y mi pregunta va más que a ver dentro de que usted vive esa naturaleza de los nicaragüenses si hay un futuro líder capaz de unir a los nicaragüenses pero que no sea un ladrón lógicamente alguien alguien más normal como nosotros que no estamos pensando solo en enriquecernos sino en ayudar al prójimo si hay en el si usted ve en el actualmente Nicaragua alguien capaz de unificar al pueblo yo creo que hay una generación de nicaragüenses que tiene esa capacidad tiene esa ética de de dirigir un nuevo país hay que tomar en cuenta que Nicaragua es un país muy joven el 70% de la población tiene menos de 30 años de edad entonces yo creo que muchas veces los viejos se vuelven una anomalía queriendo dirigir un país tan joven y esa esa ceguera de no querer abrir los espacios a la gente joven porque muchos olvidan que la la revolución de 1979 en Nicaragua por muchos errores que haya cometido y eso hay que juzgarlo de otra manera fue una revolución hecha por gente muy joven que precisamente erraba porque era joven pero esa es la gran aventura del cambio los cambios hechos por gente vieja ya son muchas veces o las ideas de cambio en manos de gente vieja se vuelven patéticas muchas veces y este sello de la juventud es muy importante como 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 factor como factor transformador entonces no es posible que que en un país que en un país tan joven siga siendo gobernado o dirigido por gente que tiene más de 70 años de edad si es una verdadera anomalía entonces si yo reviso la lista de los jóvenes que están hoy en las calles o que han salido de las cárceles hay gente valiosísima muy valiosa transparente honrada incorruptible esta esta muchacha estudiante de medicina de Amaya de León a esta presa otra vez salió de la cárcel fue indultada por la amnistía y no se fue a Bélgica como bien pudo haberlo hecho porque su padre belga a ponerse a buen reclamo no volvió a la lucha y está presa otra vez y está siendo acusada por segunda vez por terrorismo es decir un país que tiene esa reserva moral tiene la lucha ganada una pregunta más si parece y vamos concluyendo Sergio aquí hay mucha gente que bueno bastantes creo que trabajaron en la alfabetización y que seguimos con esa alegría y esa ilusión que nos sembraron ustedes yo quería preguntarle ¿qué queda en la gente que vivió el sandinismo de esa forma y que luchó y que se educó porque trabajaban pues para para hacer esa educación integral que se hizo y todo eso ¿qué queda de eso que sembró el sandinismo? ¿todo se pervirtió o quedó algo? pues yo creo que los nietos de quienes hicieron la cruzada alfabetización están ahí luchando por un país por un país distinto y los nietos de los que creyeron en la verdad de un cambio democrático yo estaba recordando a un gran nicaragüense como fue Reinaldo Antonio Teffel que fue ministro de seguridad social que dirigió el instituto de seguridad social en tiempos de la revolución un hombre incorruptible como como poco de una gran transparencia de una gran honradez yo estaba viendo a su nieto Jesús Teffel entre la lista de los que están siendo juzgados por terrorismo por llevarle agua a los a las madres en la iglesia de San Miguel en Masaya entonces la revolución es una herencia no todo se perdió y ahí está esa herencia en esos jóvenes que están repitiendo la historia de sus abuelos y de sus padres muchísimas bueno una última pregunta y concluimos felicitarles porque ha sido una maravilla y me ha encantado a mí la figura de Ortega con ella me viene a la cabeza la figura de rebelión de la granja de Orwell yo recuerdo yo ha sido toda mi vida 35 años maestro de educación de adultos de aquí de Granada y me acuerdo de la cruzada que hicieron ustedes tan extraordinaria y bueno es que no no damos crédito y es Ortega estaba detrás de todos esos movimientos lo que hizo Nicaragua por sacar a la gente de del abismo del analfabetismo y demás y yo también quería preguntarle que lo mismo que se dice que detrás de Maduro está Putin o está bueno o China que fuerzas internacionales o que que países o que movimientos están detrás de Ortega que pues yo realmente me he hecho esa pregunta muchas veces y vamos a ver los aliados del régimen de Ortega son Irán que está lejísimos Irán está lejísimos de Nicaragua y yo nunca he visto que el régimen de Irán le entregue un solo dólar a Ortega a Ortega a Ortega Putin estuvo en Nicaragua a visitar a Ortega en media hora en el aeropuerto venía de Cuba y preguntó al piloto que si Nicaragua quedaba cerca o lejos y le dijo que estaba una hora de vuelo y lo lleve a Nicaragua y aterrizó y se entrevistó con Ortega en el avión nunca he visto yo que Rusia le dé una ayuda sustancial a Ortega una vez mandaron un embarque de buses que gastaron una fortuna en reformarlo porque eran buses que tenían los vidrios solo para el invierno fijos no se podían abrir las ventanas en un calor como en Monagó es unos 36 grados a la sombra y hubo que hubo que meterle en unos talleres esos autobuses rusos que allá andan en Maragua todos desbaratados y luego dijeron que la flota rusa iba a hacer atraques en Nicaragua en los puertos para 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 reavitaviarse nunca he visto un barco de la flota rusa yo en en Nicaragua más que hace la flota que puede hacer la flota la flota de guerra rusa en esas en esas aguas ¿no? China inventaron el cuento del canal por Nicaragua eso 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 yo envidio mucho como novelista la invención es capacidad de de invención de quienes inventaron a ese chino Wang Yin es un personaje ¿no? es un verdadero cuento chino una vez conversando con el con el con Rafael Solís el presidente de Costa Rica me decía pero ese cuento del canal es un cuento porque yo estuve de visita en en Pekín y en el banquete oficial el presidente este presidente de China que ahora es como emperador ¿cómo se llama? Wei Ping ¿no? Wei Ping conversando le dijo ¿cómo va el proyecto del canal por Nicaragua? ¿cuál proyecto? le dijo el presidente mire presidente yo le quiero asegurar que China nunca va a construir un canal por Nicaragua no está en nuestros planes nunca se nos ha ocurrido entonces eso fue siempre una mentira luego Taiwán es otra anomalía porque Nicaragua no tiene ni siquiera relaciones con China popular tiene relaciones con Taiwán y Taiwán es el único que quiso ir en auxilio el año pasado de Ortega y llegó un ministro allá a firmar un préstamo de 100 millones de dólares que nunca lo entregaron porque Estados Unidos le dijo mire a ustedes no les conviene meterse no se metan y nunca entregaron el dinero entonces estos aliados no sirven para nada no son aliados efectivos ni Taiwán ni Irán ni Rusia y tampoco China ha estado nunca en la ha estado nunca en la perspectiva Venezuela fue un aliado muy efectivo pero ya no lo puede ser más hoy Venezuela no entrega una gota de petróleo a Ortega no tiene esa gota de petróleo para para regalarla tiene que pagar le debe petróleo por préstamo por adelantado a China y a Rusia entonces el 80% del petróleo que se produce en Venezuela va a pagar esa deuda y solo el 20% se vende en el en el mercado entonces Nicaragua está comprando hoy su petróleo el petróleo que necesita en el mercado internacional en dinero en dinero efectivo entonces ni Rusia ni China ni Irán que son países productores de petróleo China no lo sé pero Irán y Rusia sí no son abastecedores de petróleo de Nicaragua ¿en qué cosa? ¿en Nicaragua? ¿en Nicaragua que ellos saben que están escondidas y hasta no saben que sacarle como otro como África y como de otros pues realmente yo no lo sé pero no creo que Nicaragua tenga ningún material estratégico mineral o de ningún tipo sí Bolivia Venezuela un país muy rico en ese sentido bueno pues muchísimas gracias bueno gracias a todos por su presencia muchas gracias 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 bueno vamos a quedar muy bien esa película ¿no? te la voy a mandar si el enlace Sí, claro, claro Gracias Gracias En Santander, sí María Nieves María Nieves